En algún momento entre el año 2050 y el 2077, los astrónomos descubrieron algo increíble. La atmósfera de Pandora, una de las lunas del gigante gaseoso Polifemo, en el sistema Alpha Centauri, contenía una proporción de oxígeno prácticamente idéntica a la de la Tierra. Este hallazgo desató especulaciones sobre la posible existencia de vida, impulsando una misión no tripulada en el año 2084 que reveló un mundo exuberante y verde, repleto de vida animal y vegetal. En torno a 2.119 comienzan las misiones tripuladas y en 2.124 llega la primera misión para investigar la flora y la fauna con la doctora Grace Augustine a bordo. Las investigaciones también desvelaron la existencia de un material único con propiedades increíbles llamado un optanio. Pandora es el asombroso universo creado por James Cameron para la saga de Avatar, una obra maestra visual que ha redefinido los límites del cine y de la que se esperan al menos otras tres películas. Mañana sale a la venta el videojuego Avatar Frontiers of Pandora, así que hoy aprovechamos para contarte todo lo que se sabe hasta ahora sobre esta fascinante luna. Así que sal de tu cápsula de hibernación, el viaje ha sido largo, prepara tu arco y tus flechas y trata de pasar desapercibido en la inmensa selva si quieres sobrevivir en el salvaje y fascinante mundo de Pandora. Porque empezamos. Así que en el video de hoy el plan es el siguiente. Primero hablaremos de dónde está situada Pandora en el espacio, después comentaremos sus características físicas, atmósfera, ambiente, etc. y algunas localizaciones, y descubriremos qué es el unoptanium. Más tarde nos centraremos en la vida, destacando sus principales especies, tanto de fauna como de flora. Y terminamos con las posibles influencias de Cameron para crear este fantástico mundo. Pero antes no te olvides de dejarnos un like, suscribirte al canal y compartir en todas tus redes sociales con todas tus multicuentas. Lo dejas ya hecho y te lo ahorras luego. En nuestro canal Fronteras de Fantasia, siempre en contra de la procrastinación. Comencemos por el principio. Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a nuestro Sol, a unos 4,5 años luz de distancia, es un sistema ternario de astros que danzan en torno a un punto central. Alpha Centauri A y Alpha Centauri B forman la pareja principal, y Alpha Centauri C, una enana roja, es la tercera estrella del sistema. El cuarto planeta en órbita alrededor de Alpha Centauri A es algo más pequeño que Júpiter, con unos 120.000 kilómetros de diámetro. La enorme tormenta de su superficie en forma de ojo da nombre al planeta Polifemo, que es el cíclope hijo de Poseidón y Tohosa, que aparecen en la odisea de Homero. El planeta no tiene anillos visibles y dispone de un sistema de 14 lunas. Es algo más denso que otros gigantes gaseosos debido a su peculiar estructura interna, con gran contenido en hierro. La interacción de este, que se acumula en el núcleo, junto con el hidrógeno metálico líquido, genera un campo magnético excepcionalmente potente. Intensificado por el calor interno y el movimiento del planeta, este campo magnético forma cinturones de radiación que atrapan partículas cargadas, extendiendo su influencia sobre los satélites cercanos, siendo especialmente interesante su interacción con la quinta luna, Pandora. Polifemo se encuentra dentro de la zona habitable de Alfa Centauriá, lo que permite que exista agua líquida en la superficie de alguna de sus lunas, como ocurre, por ejemplo, en Pandora. De hecho, la distribución entre tierra y agua presenta una proporción superior a la de la Tierra, por lo que los continentes de Pandora son más pequeños y hay una mayor proximidad al mar desde cualquier punto terrestre. Esto evita también la formación de desiertos. El diámetro de Pandora es más o menos tres cuartas partes del de la Tierra, con la mitad de masa y una gravedad en torno al 20% más baja. En cuanto a su interior, es similar al de la Tierra y tiene un núcleo líquido de hierro, un manto y una corteza semirrígida. Sus fuentes de energía interna son, por tanto, similares a las de la Tierra. Sin embargo, a diferencia de la Tierra, exhibe intensos campos magnéticos vinculados a depósitos de un octáneo, lo que provoca diferentes distorsiones. El campo global de Pandora no opera en aislamiento, sino que interactúa dinámicamente con el campo magnético de Polifemo. En momentos específicos, la configuración de ambos campos puede inducir la formación de un tubo de flujo magnético, conectando las zonas polares del planeta Polifemo y su luna, con un flujo de corriente eléctrica masiva que alcanza millones de amperios. Por otro lado, las fuerzas gravitacionales de las lunas más cercanas tiran de Pandora en direcciones opuestas en relación con Polifemo, generando un excedente de energía que desencadena una deriva continental notablemente veloz, que genera tensiones significativas y resulta en la fractura de placas tectónicas. Este fenómeno no solo explica la falta de grandes masas continentales, sino que también alimenta la actividad geotérmica y volcánica de Pandora. De hecho, esta actividad volcánica supera la de la Tierra, y así son comunes en el paisaje fumarolas en tierra y bajo el mar, montañas, también géiseres, fuentes termales... Por su parte, varios ríos alimentados por acuíferos subterráneos están cerca de entrar en ebullición. Estos fenómenos mantienen en la atmósfera concentraciones de sulfuro de hidrógeno que resultan letales para los humanos. En general, la composición de la atmósfera de Pandora es tóxica para los humanos, con concentraciones letales de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, por lo que son necesarias las máscaras. De no llevarlas, rápidamente los humanos quedan inconscientes, llevando finalmente a la muerte. La atmósfera está formada por una amalgama de gases que incluyen hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, xenón, metano y sulfuro de hidrógeno. Su densidad, aproximadamente un 20% mayor que la de la Tierra, se atribuye principalmente al elevado contenido de xenón. Como las partículas de tierra transportadas por el viento son más grandes, golpean con mayor fuerza, acelerando la erosión de la roca expuesta y generando un mayor volumen de material sedimentario que es arrastrado por los ríos, contribuyendo a la configuración única del paisaje pandorano. Todo este ambiente único influye en la vida animal y vegetal. Los paisajes de Pandora están adornados con una diversidad de plantas y árboles que además de su apariencia exuberante, presentan cualidades bioluminescentes. La vida de Pandora ha evolucionado para no estar en peligro por la intensa radiación que hemos comentado anteriormente, pero los humanos necesitan suplementos de yodo y aún así hay una gran incidencia de enfermedades relacionadas con esta radiación entre los colonos. Hemos comentado varias veces el mineral conocido como un octanium. Fuera del mundo de Avatar se llama así en la jerga aeroespacial o de la ciencia ficción a los materiales con acceso complicado o con propiedades míticas, algo así como el mithril en El Señor de los Anillos. Cameron introdujo también un elemento así en Terminator, el famoso superconductor a temperatura ambiente. En el universo de Avatar es un recurso cósmico de inmenso valor con un precio de 20 millones de dólares por kilogramo sin refinar y 40 millones refinado. En la película, eso sí, lo que se muestra es una roca de galena, mineral principal del plomo. El precio del unoctanium se justifica por sus propiedades superconductoras. Su composición desafía las leyes conocidas de la superconductividad y es un material esencial para las necesidades de energía de los humanos del siglo XXII así como para los viajes espaciales. Las montañas flotantes Aleluya en Pandora son una prueba visual de la capacidad única de levitación magnética del unoctanium. conocidas como montañas flotantes o ignimaya en el idioma nabi son un asombroso atractivo geológico y natural de la luna. Tienen la peculiaridad de flotar literalmente, resultado de anomalías en la gravedad generadas por un fuerte campo magnético conocido como el vórtice de flujo que coincide con uno de los polos magnéticos de Pandora y combinado con la alta concentración de un octanium de las montañas produce lo que se conoce como efecto Meissner un fenómeno superconductor en el que ciertos materiales exhiben una completa expulsión de los campos magnéticos en su interior generando un rechazo magnético y permitiendo que las montañas floten en el aire. Aunque el supervisor del departamento artístico de la película de Avatar afirmó que se inspiró en Carolina del Norte para el paisaje de estas montañas es imposible al verlas no recordar las columnas del Cero del Sur en la provincia china de Hunan. De hecho, en 2010 la Asamblea Popular Provincial de Hunan dio este nombre a uno de sus montes. La cueva o encenada de los ancestros del clan Matkayina es otro ejemplo de esto. Son islas flotantes con forma circular arqueada fruto de la concentración del flujo magnético. Su geología es diferente a la de las montañas Aleluya dada su localización entre atolones. Una de las características más interesantes de Pandora es su ciclo de día y noche. Aunque realiza su órbita alrededor de Alpha Centauri también recibe luz significativa de Alpha Centauri b. Durante la mitad del año esta segunda estrella aparece durante la noche que no es completamente oscura y se asemeja más a un anochecer. En el punto más cercano de su órbita Alpha Centauri b es aproximadamente 2.300 veces más brillante que la luna de la Tierra y en el punto más lejano sigue siendo unas 170 veces más brillante que la luna llena. Apenas hay noches totales por tanto en Pandora aunque puede ocurrir cuando Polifemo eclipsa a Alpha Centauri b proceso de unos 100 minutos de duración. Durante la otra mitad del año cuando Alpha Centauri b está en el cielo diurno los días son más luminosos respecto a las noches ahora quedan iluminadas por el disco de Polifemo y la luz reflejada de otras lunas cercanas. En cuanto a la elevada inclinación axial de Pandora 29 grados contribuye a variaciones anuales significativas en la proporción día-noche. Además, su órbita elíptica produce variaciones estacionales de temperatura y un rango de iluminación diurna de alrededor del 10%. Un dato fundamental es la existencia de los Navi una especie humanoide con rasgos felinos y grandes ojos amarillos. Su altura promedio es de unos 3 metros y tienen cuerpos delgados colas y piel azul atigrada con vetas más oscuras. La bioluminiscencia en su piel y puntos luminosos semejantes a pinturas tribales los distingue visualmente. Sus huesos están compuestos por calcio y fibra de carbono haciéndolos fuertes y resistentes. Otra característica distintiva es la cola o trenza neuronal que permite una conexión llamada Sahailu el vínculo. Estas conexiones les permiten conectarse entre sí o con otras criaturas de Pandora. Es parte fundamental de su vida social y cultural. La sociedad Navi se organiza en clanes. Son profundamente respetuosos con la naturaleza de Pandora y creen en Eihua como una deidad que dirige esa naturaleza y a la cual se sienten energéticamente ligados. Su conexión con Eihua se realiza a través de lugares sagrados como el árbol de las almas que actúan como enlaces místicos que les permiten conectarse física y espiritualmente con su deidad y sus antepasados. Los Navi se comunican en un lenguaje propio que fue creado por el doctor en lingüística Paul Fromer. Tiene más de 2.000 palabras y va creciendo gracias a las sugerencias de los fans que aportan términos que después Fromer puede o no aprobar. Además de los nativos de Pandora hay una comunidad activa de hablantes de Navi y existen webs y aplicaciones para aprender a hablarlo. ¿Sabes decir algo en Navi? Déjalo en los comentarios. Toda la vida en Pandora ha desarrollado conexiones electroquímicas entre sus raíces conocida como EIWA en una especie de red neural que vincula toda la vida creando un organismo interconectado que regula el equilibrio del sistema. Esta red surge de las fuerzas electromagnéticas emanadas por la interacción de las estrellas el gigante gasos y polifemo y el planeta. Cada árbol establece un asombroso total de unas 10 elevado a 4 conexiones y dado que hay unos 10 elevado a 12 árboles en Pandora se forma un super cerebro orgánico compuesto por la asombrosa cifra de 10 elevado a 16 conexiones entre 20 a 100 veces más que en el cerebro humano. El árbol de las almas uno de los lugares donde esta conexión es más potente es una especie de sauce gigante con largas ramas bioluminiscentes y un sistema de raíces expansivo. Este árbol sirve como el principal vínculo entre los Navi y EIWA tiene una importancia central en las prácticas religiosas y culturales y se utiliza como lugar de oración del clan Omatikawa. Cuando los Navi fallecen sus espíritus son transferidos al árbol de las almas para unirse a la red espiritual que representa la memoria colectiva de su clan. Similar a este encontramos también en el mismo clan el árbol de las voces y el árbol espiritual lugar sagrado para el pueblo de la recife del clan Mezcayina situado en lo profundo de las aguas de la ensanada de los ancestros. El árbol espiritual es el principal punto de acceso a la red neural de EIWA con este clan proporcionando recuerdos espíritus almacenados de los ancestros y también oxígeno que permite secciones prolongadas bajo el agua. Aunque muchas de las formas de vida vegetal en este rincón cósmico comparten similitudes con los árboles terrestres sus características únicas reflejan las condiciones y la evolución en este entorno alienígena. Vamos a sumergirnos un poco en el bosque de maravillas botánicas que define la paisajística vegetal de Pandora viendo las principales especies de flora. Y empezamos por la cola de Banshee adaptada a condiciones ventosas presenta una flor sin tallo con pétalos gruesos que emite esporas ligeras en la brisa posiblemente como medida de defensa. El escupe nubes prefiere praderas y vientos fuertes. Tiene una masa centrada en una flor bulbosa que al madurar lanza sus semillas en un arco alto cuando es perturbada dejando una estela nubosa en el aire. La anémona margarita utiliza la electrolocalización para atrapar presas liberando un veneno paralizante. La flasca reclinata es importante para desintoxicar la atmósfera acumula gases tóxicos y los expulsa en forma de plumas purificadas. El helicoradian o loreju es una planta salmonada que se enrolla y retrae rápidamente al menor toque creciendo en grupos que responden juntos a la estimulación. El leaf vine o bit de pie es una planta carnívora que crece en lugares altos como lianas y acantilados con raíces fuertes y un cebo para atraer insectos. La cola de sirena está compuesta por un cuerpo de hojas grandes que se levanta cuando es amenazada lanzando esporas y disuadiendo a los depredadores. La flor de niebla es originaria de selvas y pastizales. Tiene un tallo cubierto de sépalos morados azules que protegen su núcleo y una flor única en la cima. Al ser perturbada emite esporas azules en una niebla rápida. El Nomsdelite es un coral circular que habita el lecho marino es un símbolo de la rica biodiversidad submarina y es buscado por exploradores oceánicos. La panopira apodada flor de amor tiene características similares a una medusa recolectándose su líquido para bebidas nutritivas y también se hacen con ella redes para los navi. El cardo de lluvia se distingue por su flor que se abre durante las tormentas facilitando la polinización y permitiendo que la planta almacene agua en sus fibras para prosperar en suelos rocosos. La vaina brillante es un hongo que presenta una cabeza de esporas elevada sobre un tallo resistente. Cuando se perturba explota esparciendo esporas deslumbrantes que cumplen una doble función propagar semillas y ahuyentar animales más grandes. El girasol gigante es una planta grande que acumula energía en tallos elásticos liberándola para propulsar cualquier cosa que las pise. El tarsiu es una planta con flores gigantes que permite a los navi del clan Sarentu conectarse con los recuerdos de sus antepasados. En presencia de los Sarentu revela una flor brillante y colorida. El varumut o vaina de vena es clave en Pandora para absorber el metano y emite un olor fuerte que trata de evitar interacciones. El eyaye es un helecho herbáceo con hojas iridiscentes que es muy común en Pandora y se utiliza por los navi con fines prácticos y ceremoniales. Los duendes del bosque conocidos como Atukirina para los navi son muy especiales. Son semillas del árbol de las almas venerados como portadores de presagios y signos de santidad. Llegados a este punto también conviene destacar los árboles madre o árboles hogar que son estructuras gigantescas y huecas que sirven como poblados principales para los clanes de los navi. Estos árboles son parte integral de la cultura y su vida proporcionando refugio espacio habitable y conexiones espirituales. Un ejemplo destacado es el árbol madre de los Omatikaya. Tiene un tronco hueco formado por pilares naturales creando cámaras y corredores que los navi utilizan para diversas actividades. El árbol sirve como hogar para el clan y además es un lugar sagrado. Pasamos ahora a cubrir la principal fauna de Pandora y comenzamos por el Akula o en navi el Shazang. Es el mayor depredador marino del arrecife con dientes afilados como cuchillas armadura corporal segmentada y un apetito infernal. Como no respira aire puede acechar desde lo más profundo en una estrategia de emboscada similar a un tiburón blanco terrícola. Los aracnoides son parecidos a escorpiones abundantes en Pandora. El veneno de una especie el Kalikveya se utiliza en la ceremonia de caza onírica de los navi. Durante este ritual los ancianos provocan una picadura colocando al aracnoide en la piel del guerrero. Su veneno es psicoactivo y puede inducir alucinaciones cuando se usa junto con un alcaloide contenido en un gusano autóctono. El ciervo flecha es elegante y ágil viaja en manadas pequeñas y se destaca por membranas en su cabeza que expande para detectar peligros. Estas criaturas son símbolos de cuentos sobre la sabiduría frente a la prisa. El austrapede o spin mide 4 metros de altura pero presenta poca amenaza para la mayoría de criaturas. Contrariamente a otras aves de Pandora las alas de este animal se han convertido en apéndices vestigiales similares a los de un emu terrestre. Agita sus alas cuando se asusta. Estas pacíficas criaturas descansan en lechos y ríos de Pandora. Ha habido casos en los que un navi ha cabalgado sobre un austrapede en terrenos pantanosos en lugar de sus típicos caballos. Los vansi o ikran son depredadores voladores. Los navi los cazan y los conectan psíquicamente a través de sus colas para convertirse en jinetes de vansis, una relación simbiótica clave en su cultura. La pantera encubierta es un depredador letal. Destaca por su membrana aliforme que le permite alcanzar altas velocidades. Viaja en manadas y utiliza tácticas sigilosas para emboscar y separar a presas vulnerables de las manadas de ciervos flechas persiguiéndoles con precisión letal. Los coronis son criaturas con alas vibrantes y colas engañosas. Usan tácticas astutas para cazar presas y huyen fácilmente ante cualquier amenaza. Los cangrejos coraza o sursum se desplazan por el suelo de la selva lluviosa con sus 20 patas articuladas. Están protegidos de los depredadores por un caparazón increíblemente duro que puede alcanzar hasta 1,5 metros de diámetro y tienen una cola cubierta de púas afiladas. Los dinictoides o esracat acechan en los lagos y aguas bajas de Pandora esperando para atacar. Puede utilizar su bioluminiscencia para adoptar la apariencia de una criatura más pequeña y dócil y así atraer a las presas pero también puede controlar esas marcas para parecer aún más grande y feroz. Presenta un rostro falso desconcertantemente humanoide que utiliza para confundir o asustar a posibles depredadores. El direhorse o palulucan caballo feo o horrible son criaturas herbívoras utilizadas como monturas por los navi son ágiles y fuertes con una cola prensil que los hace expertos en trepar y sortear obstáculos. El dorado verde es un habitante aéreo de los atolones de Pandora más pequeño que el igrán pero con características morfológicas similares. El lagarto abanico o leoir es un pequeño lagarto que tiene una estructura similar a un abanico en su espalda que utiliza para regular su temperatura. Tiene una cola prensil y capacidad para cambiar de color lo que le permite moverse y camuflarse entre la vegetación con facilidad. El pez cola de pluma con su cola única es una presa común en el ecosistema marino pero los navi y mezcayina no lo consumen porque lo consideran insípido. El pez raya plano en cambio es un pez ágil con una raya morada muy apreciado en la cocina mezcayina por su dificultad para ser pescado. El sampaisie es un socio valioso en los océanos del pueblo de la Recife. La manta branquial permite a los navi prolongar su tiempo bajo el agua. Tras establecer un vínculo con el invertebrado la manta branquial sirve como un traje de buceo biológico. El gran austrapede no tiene capacidad de vuelo emplea sus alas para amenazas y advertencias territoriales y sus garras largas y penetrantes para cazar presas y enfrentarse a rivales. Utilizado como montura por algunos clanes navi es ligeramente más alto que su primo más pequeño. El pez martillo es un pequeño pez colorido con cuernos en la cabeza. Se cree que estos detectan movimientos acuáticos permitiéndole escapar de los depredadores El angstic o titanocere cabeza de martillo son enormes herbívoros conocidos por sus cabezas masivas y blindadas que utilizan para buscar alimentos y defenderse de los depredadores son pacíficos pero pueden ser peligrosos si se sientan amenazados El exápedo es un herbívoro dócil con sentidos agudos y tácticas limitadas contra depredadores ágil y moderadamente rápido se defiende desplegando abanicos retráctiles para distraer y parecer que gana altura Los ilu son nadadores ágiles criaturas marinas que pueden ser montadas por los navi a diferencia de los ikran no desarrollan vínculos personales pero son apreciados por las comunidades del mar Los kinglor son insectos similares a polillas en simbiosis con los navi aranaje son vitales para su cultura sus alas pelaje y veneno se utilizan para crear vestimentas y adornos mientras que comparten un hogar con el árbol madre El turtapede es un reptil de pandora lento y dócil que nada tranquilamente en lagos y ríos de agua dulce adaptándose también a océanos salados Con cuerpos blindados y aletas múltiples estos animales pueden crecer hasta 5 o 6 metros y se aprovechan de sus conchas para crear rudimentarias balsas Los nalutza con más de 40 metros de longitud son depredadores marinos que comparten similitudes con las ballenas y orcas terrestres saltan fuera del agua para cazar a sus presas y su tamaño imponente lo convierte en una presencia dominante El pescador de tenazas o en navi esloapek tiene dos grandes colmillos es un petepredador ágil que utiliza estos colmillos para dirigir las presas hacia su boca y luchar contra rivales El Prolemuris o Siashuk es una criatura arbórea de unos 1,5 metros de altura que se desplaza entre ramas gracias a las membranas de piel entre sus extremidades Su dieta es herbívora y sus habilidades son muy evasivas y lo sitúan en una posición evolutiva elevada entre los primates de Pandora El Siki o Garrapata de Arrecife es una gran criatura insectoide inofensiva que se encuentra en aguas someras La Garrapata de Arrecife mantiene una relación simbiótica con el Sagitaria limpiando las cavidades de las conchas de estos cefalópodos a cambio de restos de comida El Sagitaria o el nombre Nabi Skuka es una especie única de criaturas con características compartidas con moluscos pulpos calamares y otros peces saltarines Los Nabi utilizan las conchas de Sagitaria para hacer escudos puntas de flechas cuchillos y otros avalorios El Scarab Crawler aunque pequeño tiene un caparazón imponente que levanta para amenazar Los Nabi usan estos caparazones para hacer herramientas y los jóvenes imitan sus posturas en juegos El Lorchal o Mosca Temblorosa son criaturas brillantes y resplandecientes que habitan campos de flores en el Valle de Moara Con alas similares a las de las mariposas terrícolas se utilizan en la ornamentación Nabi como alas de joyería El Surak o Rozador es una criatura marina grande y poderosa con capacidad para volar Los Nabi muy experimentados pueden intentar domarlos pero exigen jinetes experimentados El Lanaika o Slinger es una de las criaturas más extrañas y peligrosas de Pandora puede lanzar su cabeza como proyectil para cazar En una relación simbiótica la cabeza y cuerpo son padres e hijos con la cabeza eventualmente creciendo y formando un nuevo cuerpo Mira que son un bicho raro Los Slinth o Sumre se pasan durmiendo la mayor parte del día en la selva se despiertan para ser uno de los animales más rápidos inyectan a sus presas una neurotoxina y su veneno se usa medicinalmente por los Nabi El Sunblas Colossus es lento pero está bien protegido destaca por su cresta parecida a una vela que produce ondas de sonido potentes solitario se comunica y defiende usando esta capacidad Los Nabi crean escudos y trineos con su piel resistente Los Stingbat o Rittis son depredadores nocturnos a pesar de su sistema de navegación visual avanzado son presas comunes de los Banshis con cuatro ojos y espinas venenosas a veces los Nabi los mantienen como mascotas a pesar de que tienen muy mal genio Los Talibang son animales enormes herbívoros que viven en manadas son muy territoriales cuando se sienten amenazados pueden formar estampidas para evadir o enfrentar a depredadores su pobre vista se compensa con otros sentidos agudos como por ejemplo el olfato El Tapirus o Fuampop es un animal inteligente parecido a un cerdo y tiene un carácter tranquilo son fáciles de entrenar El Tapirus es uno de los pocos animales domesticados que convive con los Nabi normalmente se les encuentra merodeando por la base de un árbol hogar o otra morada de los clanes Usmea con sus patas cortas y sus sensibles bigotes en busca de comida caída insectos y vegetación Los Tetraptorons son aves parecidas a flamencos con cuatro alas que cazan peces en humedales y lagos su visión excepcional y cuidado de sus crías destacan entre los depredadores de Pandora El Thanator es el depredador más temible de la selva pandoriana con sentidos agudos velocidad asombrosa y poderosas mandíbulas llenas de dientes afilados su cola blindada y querestas de 10 espinas sensoriales le dan una ventaja única El Toruk conocido como Última Sombra en la lengua Navi es un majestuoso depredador volador reverenciado como una de las mayores creaciones de Ewa y con una envergadura que puede superar los 30 metros el Toruk es temido por su velocidad agilidad y ataques aéreos Solo en raras ocasiones un Navi logra empatizar con un Toruk convirtiéndose en Toruk Macto el jinete de la última sombra un título reservado para almas puras capaces de domar a estas criaturas aladas Los Tulcum son seres marinos altamente inteligentes y pacíficos en el arrecife Metcayina tienen una rica historia cultural y una conexión única con los Navi que se comunican con ellos a través de un lenguaje de señas a pesar de su pacifismo los Tulcum son cazados por los humanos debido a una sustancia en sus cerebros llamada Rita con propiedades que detienen el envejecimiento El Lobovíbora es una criatura ágil de las selvas de Pandora que se desplaza rápidamente en busca de presas con un agudo sentido del olfato y ojos verdes inteligentes acecha sigilosamente manadas cooperativas ferozmente territoriales se defienden mediante marcado dolores y tácticas de caza eficientes protegiendo a las madres y a sus crías El Wolf Tick es un parásito que se alimenta de la sangre de animales grandes sobrevive al incrustar su cabeza y tórax en el huésped mediante sus poderosas mandíbulas y afiladas púas si se le deja sin ser molestado estos parásitos pueden permanecer adheridos y alimentándose hasta 8 días El Joteng es un lagarto colorido con habilidades de camuflaje y capacidad de rodar es usado por los navi para crear accesorios que mejoran su movilidad Los Zakru son similares a elefantes terrestres con trompas perénsiles para alimentarse son fungívoros y viven en grupos migratorios en simbioses con los navi del clan Zesva proporcionándoles leche y sombra La representación visual del mundo de Avatar recibe claras influencias de la estética de las historietas alucinógenas de artistas como Corben o Moebius o de las fantasías ilustradas de Frank Frasetta o del arte de portadas de álbumes de rock de dibujantes como Roger Dean o Ron Cobb también recibe influencias evidentes de la cultura New Age de la que quizá también asumió la famosa hipótesis de Gaia pero eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión En conclusión Pandora es un mundo maravilloso y trabajado lleno de vida y de sorpresas su diversidad biológica es asombrosa La conexión simbiótica entre los Navi y su mundo recuerda la importancia de respetar y comprender el delicado equilibrio de este ecosistema único A través de Pandora podemos apreciar la maravilla de la naturaleza y reflexionar sobre la necesidad de preservar y proteger las especies que comparten este extraordinario rincón del universo En cada rincón de esta luna alienígena se revela una sinfonía de vida interconectada un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la biodiversidad que merece nuestra atención y conservación Y con esta reflexión terminamos por hoy Nos vemos el lunes que viene con una reseña de un cómic en menos de un minuto y sin spoilers y otro vídeo largo el jueves Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!